En el pago de Loreto Era criolla loretana como el chalá y el rosquete Cortida como mi tierra raza fuerte Tejiendo en el telar criollo bajo el alero del rancho Que feliz pasó mi mamá y me remansó Era emblema de ternura mi madrecita querida Por la gracia de sus besos hoy mi vida Con gran pena recordaba que en 1907 A Loreto lo llevaba la creciente Lagrimia no añoraba las quejumbrosas vidalas Que sabía cantar mi tata bajo el talán Ay Junita dijo un día el sonco y se me agiganta Baila y parecías tu tata cuando cantas Chacarera loretana cada vez que yo te canto Me acuerdo de mi viejita y rompo el llanto No 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 No